De la impresión, se murió. Querida comediante sufre la pérdida de un ser querido durante el huracán Otis. La tarde de este martes 31 de octubre, la actriz Maribel Fernández concedió una entrevista en la cual reveló que uno de sus familiares perdió la vida en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Se murió mi cuñado en Acapulco, vivía con su esposa en Punta Diamante, de la impresión le dio un infarto, dijo la también comediante. Dicha entrevista fue compartida por el periodista de espectáculos Edendorantes. Ahí Maribel Fernández dijo que al recibir la noticia no lo podía creer y lamentó la situación que está ocurriendo en el bello puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. Dije, no puede ser, de la impresión de lo que era aquello el huracán Otis murió, agregó la actriz.